Los Kits 2024, lazos familiares con la impronta creativa inagotable de una figura fundamental de nuestro folclore. El amor como bandera en este mágico vuelo artístico que une voluntades, talento y pasión. Ricky, Homero, Martínez y Peteco son Riendas Libre. La masa morra, sabes, es el pan de los pobres. Leche de las madres con los senos vacíos. Dios le besó las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio. El hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Que de granada en noche, de viejos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro. Que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuento de barro. Y espesa la con leves, ave maestro lijo. Del merecedor cortado, derrama de la hiela. Y a las que está la sombra, en te veo seguidos. Vamos a cantar todos. La, 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 la Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos. Y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por signos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. La noche que fusiles, poetas y cantores. Por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el poder, los pájaros y el fuego. Esas a mí me salven, estos versos que digo. La música y el poder, los pájaros y el poder, los pájaros y el poder, los pájaros y el poder. La música y el poder, los pájaros y el poder, los pájaros y el poder. Los pájaros y el poder, los pájaros y el poder. La música y el poder, los pájaros y el poder, los pájaros y el poder. Dejaremos atrás las horas oscuras. No le entregues tu sol a tanta amargura. Es posible cambiar mundo y existencia El jardín natural de nuestra conciencia Es la gloria de Dios jugar con la vida Solo verte feliz, mi eterna alegría Nuestro sueño se irá sin tiempo ni ausencia Nuestro sueño de amor del patio y la tierra Desde un cuenco de luz y de returío Un camino hacia el mar, sangre en el destino Ya no cargues la cruz, basta de su peso Escampenos al fin hacia el universo Es la gloria de Dios jugar con la vida Solo verte feliz, mi eterna alegría ¡Gracias! 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 En una calle secreta, donde espanta el alma mura. Perviéndonos en el fuego, que nos regala la siesta. Cuando nos colma de besos, la vida es como una fiesta. Es el amor más hermoso, justo como lo deseaba. La flor del suelo grande, que mi esperanza buscaba. Para contarte lo que hago, cantaré una chacarera. Me enamoraré con zambas o danzas a mi manera. Por más que pasen los tiempos, no dejaremos de amarnos. Por más que llegue el invierno, siempre seremos verano. Hay un misterio del mundo, guardado en el Mishquimayo. Bajo el crepúsculo ardiente, juntos sabremos buscar. Es el amor más hermoso, justo como lo deseaba. La flor del suelo grande, que mi esperanza buscaba. El líder que irá a tu lado sintiendo tu corazón. Si hubiera querido serlo, el tiempo me dijo no Y sin embargo las almas se unieron por el amor Soplaron el aire oscuro, tapando la caridad Se ha cansado tu mirada y ya no quiere esperar Buscando si es lo mejor en donde te pueda curar No habrá despertar en punto ni el sol de un amanecer Sin panes y sin sonrisas, sin ver la lluvia caer Andando con la utopía al horizonte me iré Y hubiera querido serlo, el que te amara sin fin Pero el camino se aleja, no queda más que partir El viento me va diciendo, no hay tiempo para sufrir Sabes que no hay tiempo para sufrir La vida es un movimiento encrucijada del ser Encuentros y desencuentros en una rueda de fe Que no se detiene nunca y el misterio siempre fue Que yo me vuelva en silencio como un viejo medanal De arena que va tapando las huellas detrás del mar No hay que ha ganado el olvido que he dejado de amar En el cantito de los sueños, tu beso voy a sembrar Las mieles y las abejas, dulzura de colmenar Mi reto y la primavera, unidos con él serán Si hubiera querido serlo, el que te amara sin fin Pero el camino se aleja, no queda más que partir El viento me va diciendo, no hay tiempo para sufrir Para todas las madres Música Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando esas vueltas junto a otro pájaro, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, arreglaré mi harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, 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 oh. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ella se brinda en cálidas, nobles y ceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos? Deja las muertes gracias al Señor Las manos de mi madre llegan al barrio Desde temprano, todo se vuelve a fiesta Cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Desde temprano, todo se vuelve a fiesta Cuando ellas vuelven junto a otros pájaros ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias. Sol quemaba en la tarde. Sol quemaba en la tarde y en el cielo a su vida. Fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida. Vio rendido a sus ojos sintiendo que me querían. A la vuelta. Vamos. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra tocada. Bellos recuerdos que siempre nos guardo dentro del alma. del alma. Amén. 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 Y sobre sus presas negras Dejen mis copas sentidas Me fui llevando sus ojos Uniendo en este ceniza ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Te voy a contar si quiero Cómo en la vida me pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana Por donde el sol no despierta Dejando la puerta abierta Volando esta mañanera Y el ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales Vivo rayito de luna Por favor la cantamos ¡Ahora! Se cuelgan de los tunales Como una de sus virtudes Serán las noches azules Compartió de chacarera Sonrisa de miel que endulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo Mishimayú La cura de mis abuelos Saber y el pejo de suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestro sante pasado Y allí se fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales Vivo rayito de luna ¡Ahora! 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 A ver se dormará siempre Tendida como una estrella El entroco de esta sierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Compartió de chacarera Esta plaza canta esos clásicos que viven en esta memoria auditiva popular y esta noche le pedimos ¡Rientas Libres! 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 ¡Adentro! ¡Rientas Libres! 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 ¡Rientas Libres!